¿De qué nos sirve seguirnos queriendo? Y ese cariño es pura falsedad, hay que olvidarnos y no estar mintiendo, que nos queremos si no es la verdad, hay que seguir cada quien su camino. Aunque nos duela decirnos adiós, pero qué quieres si así es el destino, pero es por tu bien nuestra separación. Hoy me resigno a tener que olvidarte. Siendo en mi vida mi grande ilusión, pero qué quieres si no puedo amarte, si sabes que me ama otro corazón. Dame un abrazo que quiero tenerte, por última vez cerquita de mí. Y de adelante que quizá hay la suerte, que dé un amor que te haga feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!